Para obtener el certificado de actitud psicofísica para el porte y tenencia de armas, según la resolución 2984 de 2007, se debe hacer una evaluación psicomotriz, en la cual se valoran dos elementos principales. Primero, la capacidad mental, que es la capacidad que tiene el aspirante para responder adecuadamente a un estímulo como resultado de un proceso cerebral producto del aprendizaje, de modo que pueda relacionarse con el entorno, mantener el sentido de la realidad, orientarse temporoespacialmente y construir un pensamiento a nivel lógico. Como segundo elemento a valorar, se tiene en cuenta la coordinación integral motriz, que como tal mide la destreza del aspirante para ejecutar acciones precisas y rápidas, usando la visión, la audición, sus miembros superiores e inferiores de manera simultánea. Para medir el primer elemento, que es la capacidad mental del candidato, vamos a basarnos en dos herramientas principales. Primero, una entrevista preliminar con el candidato, la cual ya viene establecida con preguntas predeterminadas para que podamos observar si existe algún tipo de trastorno de los contemplados en la resolución. Igualmente, se va a realizar la prueba Teps y armas, en la cual se van a evaluar nuevamente la posibilidad de que existan este tipo de patologías en el candidato y nos va a dar también el rango de CI del mismo. Para hacer la valoración de la coordinación integral motriz de nuestro aspirante, vamos a hacer uso de nuestra herramienta LNDeter. Este es un equipo el cual nos proporciona 4 tests en los cuales podemos evaluar las capacidades motrices de la candidata. Vale la pena aclarar que este equipo es el que en este momento se encuentra avalado por el Ministerio de Defensa en su dependencia de sanidad militar, que son los encargados de validar el certificado de actividad psicofísica para el porto y tenencia de armas. Las 4 pruebas o 4 tests a realizar se van a controlar con el control de esta herramienta, el cual nos da la posibilidad de guiar cada uno de los tests que se le van a realizar a la candidata. El primer test es de atención concentrada, el cual va encaminado a observar primero la capacidad de atención de la candidata, segundo su capacidad de concentración y tercero observar si ella puede mantener digamos la monotonía en cuanto a la aparición de los estímulos. Entonces aquí lo que vamos a evaluar es si la candidata responde de acuerdo a la instrucción que se le va a dar a los estímulos que se ofrecen en la prueba. Cada una de estas pruebas tiene un ensayo y una evaluación, ya que la candidata va a ser adicional a sus procesos mentales básicos, va a utilizar la capacidad de aprendizaje, es decir, en el ensayo se le da la oportunidad de practicar y ya luego se le va a hacer la fase de evaluación que es lo que finalmente va a tomarse para el certificado como tal. Entonces en esta primera prueba la candidata va a contestar a los estímulos de acuerdo a la siguiente instrucción. Cuando aparezca el cuadrado azul en pantalla debe contestarlo con el botón derecho. Cuando escuche este sonido alto o agudo lo va a contestar con el botón izquierdo. Cuando vea este círculo blanco lo va a contestar con pedal izquierdo y cuando vea esta cruz roja la va a contestar con el pedal derecho. A la candidata o al aspirante le vamos a aclarar que la idea no es solamente que conteste adecuadamente al estímulo, sino que también debe contestarlo de manera rápida. Reacciones múltiples. En esta prueba parecido a la primera vamos a medir la capacidad que tiene nuestra candidata para reaccionar ante ciertos estímulos que se les van a presentar. Aquí adicional a los estímulos visuales y auditivos también va a tener que reaccionar de manera mucho más rápida tanto con las extremidades superiores como las inferiores. A la candidata se le va a dar la siguiente instrucción. Adicional a los estímulos que trabajamos en la prueba anterior vamos a adicionar dos estímulos nuevos. Este rombo rosado el cual debe contestarse con los dos pedales al mismo tiempo. Y este cuadrado rojo el cual debe contestarse con las dos manos al mismo tiempo. Y adicional a los estímulos anteriores. Unido. Círculo blanco. Cuadrado azul. Cruz roja. Igual que la prueba anterior debe contestar los estímulos adecuadamente y rápidamente. Nuestra tercera prueba que es velocidad de anticipación donde la candidata va a tratar de percibir la velocidad de un objeto en movimiento. Con esto lo que evaluamos es si la candidata tiene un muy buen sentido de la percepción y si puede de alguna manera diferenciar la velocidad de los objetos que se encuentran en movimiento. Entonces para esta prueba en la pantalla va a aparecer un cuadrado blanco atravesado por una franja azul. Por la franja azul va a pasar una bolita roja la cual va a ir a cierta velocidad. Se le va a indicar a la candidata o aspirante que observe la bolita roja en cuanto a su velocidad. Cuando llegue al cuadro blanco esta bolita se va a esconder detrás del cuadro y ella debe dar clic en el botón pequeño de la mitad de la herramienta o de nuestro equipo cuando ella considere que la bolita ya va a salir del cuadrito. Aquí se le va a pasar un total de seis veces la bolita con diferente velocidad cada vez. Pasamos a nuestra cuarta y última prueba que es coordinación bimanual. En esta prueba como su nombre lo dice vamos a medir la capacidad que tiene nuestro aspirante o candidata para coordinar de manera simultánea sus extremidades superiores. En este caso también medimos la coordinación mano-ojo y que ella pueda hacer dos cosas diferentes con cada una de sus manos. Entonces aquí lo que vamos a usar son las perillas de nuestra herramienta LNDeter. Esas perillas giran. En esta prueba ella va a encontrar dos círculos blancos los cuales deben ubicarse centrados en los caminos rojos. Cada vez que uno de los círculos blancos salga o toque una pared de los caminos va a sonar un ruido que en este caso significa que está cometiendo un error y debe corregir la marcha del círculo ya sea en el camino derecho o en el camino izquierdo. En esta prueba los caminos son diferentes como podemos ver ahí al inicio. El camino derecho es curvo y el camino izquierdo es más recto. Durante el trayecto de la prueba los caminos van a ir cambiando. Entonces se le tiene que explicar a la candidata que debe llevar los dos círculos al mismo tiempo y debe intentar ver los dos caminos al mismo tiempo para no equivocarse. Si le gustó este video no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y a su vez síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantenga informado con todos los contenidos que traemos para usted. Proteger IPS, protección y seguridad para ustedes.